La verdad, un día muy agotador. Primero que nada, quiero destacar la labor de nuestros fiscales. Si ven, acá atrás está lleno de gente, que son los que estuvieron trayendo la carrepeta, los que fiscalizaron, los que dejaron el alma hoy. Así que, agradecimiento eterno a nuestros fiscales, que con este calor no hubo localidad del Chaco que haga menos de 40 grados. Acá, por momentos, estaban al sol, a la intemperie, bajo árboles nuestros fiscales, los presidentes de mesa, y dejaron la vida. Así que, un agradecimiento muy grande a los fiscales, todo lo que uno ve acá atrás. No sé si se verá en la cámara, pero es la gente que dejó el alma, la vida hoy, y el agradecimiento es total con ellos. Si bien todavía quedan por conocerse el resultado y faltan otras elecciones, ¿cuál es el balance que hacen junto por el cambio del año electoral y cómo les está lleno? Bueno, justamente, una crítica nuestra es lo largo del calendario electoral. Llevamos, ¿cuánto? Más de 6, 7 meses de campaña electoral. Realmente, en este contexto que la ciudadanía está tan harta, de tanto cansancio, de tanto hartazgo, tanto malestar lógico por la situación económica que tenemos, la gente, vos, va con una boleta, sea de 15, 6, y te la tiran por la cabeza. Entonces, realmente, mucho cansancio se nota de la ciudadanía, muy poca paciencia para lo que uno está viviendo. Realmente, es algo que tenemos que rediscutir. Una irresponsabilidad enorme del intendente de Resistencia es doblar la elección municipal para el 5 de noviembre. A partir de mañana mismo, nosotros estamos trabajando para que Roy Nikish sea el intendente de Resistencia y que podamos tener el municipio de Resistencia trabajando en conjunto con Leandro Esdero como gobernador. Pero realmente, una irresponsabilidad muy grande. Es algo que nosotros tenemos que rever, es algo que tenemos que discutir. Que tengamos esta irresponsabilidad y una ciudadanía sometida y sujeta a otra elección más, totalmente innecesaria, que se podía haber hecho con la provincial por un capricho de un intendente que quiere ver si saca una chirola más o no. En este caso, Iván, ¿hay que reformar el sistema electoral en la provincia? ¿Ustedes tienen una propuesta? ¿Cómo están trabajando? Bueno, sí, sin duda, nosotros necesitamos reformar nuestro instrumento electoral, que es esta boleta partidaria que estamos acostumbrados. Tanto Leandro Esdero como yo hemos presentado una modificación a nuestro sistema electoral para poder pasar a un sistema de boleta única, que es lo que usan en todo el mundo. Creemos que es una discusión que vamos a tener que dar. Por ahí hoy estamos abocados a lo urgente, más que capaz a lo necesariamente importante, pero sí es una discusión que tenemos que dar. Tenemos opiniones encontradas en eso, tanto Leandro como yo lo presentamos al proyecto. Así que creo que es algo a lo que vamos a llegar eventualmente, porque no podemos seguir con este sistema electoral arcoháico diseñado para el clientelismo. Y también, lógicamente, rediscutir estas cuestiones, como lo que decía, que la ciudadanía sea sujeta a una elección más por un capricho de un intendente. ¿Hay posibilidad que en este sentido se pueda tratar, también esto en la Cámara de Diputados, a la hora del dictado de una elección, no tratar de diversificarla tanto con el tiempo? Justamente tenemos el problema de que la gente también, en cierto punto, termina no yendo, no concurriendo a las escuelas a votar por una cuestión ya de cansancio. Bueno, acá nosotros lo tenemos separada la elección provincial de la nacional por una cláusula constitucional de la provincia del Chaco, donde también se roga esa facultad a los intendentes de poder hacer eso. Creo que más una cuestión de tratarlo en la Cámara, porque hoy no podríamos si lo que nosotros necesitamos hacer es expresar esto en las urnas del 5 de noviembre, este arquetazgo, este cansancio al intendente de resistencia que nos puede someter a otra elección más el 5 de noviembre teniendo un balotage dos semanas después. Realmente hay una impericia, una mala fe muy grande en eso, así que creo que los ciudadanos tenemos que expresar ese cansancio, ese enojo y ese rechazo porque nos hagan ir a otra elección, porque totalmente la gente no termina yendo, estamos enojados, estamos hartos, el costo, o sea, los que querían hacer fraude para suspender las elecciones, la paso, en diciembre después terminaron agregando otra elección por capricho propio, así que creo que es algo que vamos a tener que discutir muy seriamente. El laburo empieza mañana para el 5 de noviembre, ¿no? Exactamente, ya mañana nos van a tener en la calle laburando para que Roy Nicky sea intendente, estamos trabajando, ya llevamos mucho tiempo, tenemos nuestra propuesta, hemos caminado toda la ciudad y queremos traer a alguien que es digno de mucho honor, que fue gobernador, puede caminar por la calle tranquilo, nadie le dice absolutamente nada y todos recordamos una administración extremadamente seria, prolija, cuando él fue gobernador y creo que es lo que hoy necesita resistencia.